Esta es la mejor recopilación de los temas ya totalmente disponibles, liberados para Windows 10 20 H2 Así es que dicho esto, vamonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos, ya lo saben, de antemano a un nuevo video Me da muchísimo gusto nuevamente saludarlos y bueno decirles que obviamente este video no estaba totalmente planeado De hecho era el video de los programas free disponibles para Windows 10 Pero lo estoy elaborando ahora que ya he formateado mi equipo Pues mira, lo estoy elaborando bien estructuradamente y va a estar disponible ya en la próxima semana También el video de las mejores extensiones de Chrome que totalmente estará disponible en la próxima semana Por lo tanto, en el video del día de hoy, bueno, ya había elaborado muchos videos acerca de cómo aplicar temas para Windows 10 Personalizarlo a un alto nivel Así es que de este video no va a ser un tutorial acerca de cómo aplicar esos temas Porque como tal ya he realizado videos donde básicamente es la misma explicación acerca de cómo aplicar estos temas Tal cual te estaré dejando esos videos introductorios, esas guías abajo en la descripción Este video básicamente se centra en un background de video así tal cual De toda la recopilación de los mejores temas que como tal he recopilado ahí en Debian Art Que justamente los créditos directamente a los creadores oficiales estarás viendo ya tal cual Pues vamos a comenzar de primera mano con todo esto Ya no voy a hablar básicamente en el video Básicamente estarás viendo alrededor de 15 temas Obviamente las ilustraciones y todo esto Si hay más explicación a fondo Pues obviamente a consultar los enlaces de cada uno de estos temas que están en Debian Art Los enlaces van a estar abajo obviamente en la descripción Son totalmente compatibles hasta la versión 20H2, 20.09, 20.04 también Así es que dicho esto ya no quiero extenderme demasiado Como he dicho una recopilación, un background necesario Y tal cual si no sabes cómo aplicar esos temas Bueno te estaré dejando el enlace de la guía Los videos que he venido realizando Que básicamente aplica para todos estos temas Obviamente ya me quiero despedir Pero antes es muy importante que comenten lo que sea Dale like o dislike siempre su comentario Como ya lo saben muy fundamental Y bueno como siempre nos vamos a ver en un próximo video Dicho esto, Master Tutos fuera Si, Pisao Y los dejo con estos background de los mejores temas Recopilados de Debian Art Disponibles para Windows 10 20H2 Que comience lo bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.